El Tribunal Séptimo de Sentencia de la Ciudad de La Paz dictó sentencia condenatoria de 15 años de prisión para el ciudadano Marco Hernán Cámara, enjuiciado por el denominado caso Catanas. El tribunal ordenó que Marco Hernán Cámara Rodríguez cumpla 15 años de cárcel en el recinto penitenciario de Chonchocoro, informó Paola Barriga, abogada de la denunciante de este caso. Marco Cámara era propietario del recinto de este nightclub Catanas, también del César Palas, acá en la Ciudad de La Paz, en Santa Cruz, del Coliseum, de Red Lips y además de Honey Sensation, que eran ambientes muy grandes en los cuales ellos sí dominaban y tenían todo el control del tráfico de estas jovencitas. Les quitaban sus pasaportes, les quitaban sus cédulas de identidad y tenían que trabajar esclavizadas y eran vendidas también a otros locales cuando ya pasaban de moda en los locales de este sujeto. Son estas las circunstancias en las cuales la hija decide realizar una denuncia porque no existía ningún funcionario público que pueda realizar estas denuncias, como puede ser que el funcionario principal que estaba a cargo de migración permita, y es más, se encontró una llamada en la cual él señala de que esa tarde las hagan ingresar a las jovencitas por esa frontera, que ellos deben conocer, ya que él no iba a otorgar camionetas a los otros policías para el verificativo. Esta ayuda ha generado este tráfico. La resolución de condena se dictó en las últimas horas y también fueron sentenciados los ciudadanos Jaime Mendoza Cabrera, exfuncionario municipal, a 10 años de reclusión, Freddy Sergio Beyer, de la Unidad Policial de Control Migratorio, a 12 años de presidio, y Miguel Ángel Nina, chofer de la Guardia Municipal, a 10 años de reclusión, teniendo en cuenta que todos ellos, a partir de ahora, deben cumplir su sanción en el penal de San Pedro de la Paz. Freddy Sergio Beyer hoy día ha sido condenado a 12 años de cárcel. El otro funcionario, Jaime Cabrera, era funcionario de la alcaldía. Él estaba a cargo de poder sacar las licencias de funcionamiento de los locales, pero le otorga a este nightclub una licencia de whiskería, en primera instancia. En segunda instancia, resulta de que Catanas fue ya clausurada definitivamente, tomando en cuenta de que una menor de 14 años habría salido y habría denunciado que ha sido sometida a vejámenes y que sí existía trata y tráfico en este lugar. Sin embargo, Jaime Cabrera hace todas las posibilidades para generar el favoritismo y que nuevamente se aperture este local. Y es más, cuando nosotros ingresamos en abril de 2016, Catanas, que se encuentra en pleno centro de la ciudad, funcionaba un año sin licencia. Entonces, todo esto ha generado de que la autoría en complicidad también sea sentenciada. Jaime Mendoza hoy día va a cumplir 10 años de cárcel en el recinto penitenciario de San Pedro. Y tenemos al otro funcionario de la alcaldía, que era el chofer de la Guardia Municipal. Él hacía de campana. Cuando salían con la Guardia Municipal, él se encargaba de llamar al administrador de Catanas para que las escondan a las jovencitas en esas paredes falsas que habíamos encontrado hace seis años y que ellas además sean torturadas porque el estar dentro de esos ambientes, mientras duraba ese verificativo, era muy doloroso. Cabe recordar que en septiembre de 2016, Marco Cámara, dueño del local Night Club Catanas, fue encarcelado preventivamente en el penal de San Pedro tras ser acusado por su hija Noemi de explotación laboral y sexual a varias mujeres provenientes de Paraguay, Venezuela y Brasil. Ese mismo año, el Club Nocturno Catanas terminó en escombros tras su demolición por una orden judicial. El edificio fue derrumbado a solicitud de Noemi Cámara. El local estaba ubicado en la calle Capitán Ravelo, casi esquina del Puente de las Américas, en la ciudad de La Paz. El Ministerio Público aparte inició una investigación contra Cámara y otros implicados por el delito de trata y tráfico de personas y en 2018 presentó la acusación formal para ir a juicio oral. De esa forma, los jueces del Tribunal Séptimo resolvieron la sentencia condenatoria para los cuatro implicados. A la conclusión de la audiencia, Noemi Cámara agradeció que se haga justicia y se sepa la verdad en este caso. Además, dijo que fue un camino largo para llegar a la sentencia condenatoria. Cabe resaltar que en este caso Catanas ya el tribunal había condenado a siete años de cárcel en Palma Sola a dos policías de bajo rango por el delito de complicidad en trata y tráfico de personas. Ambos efectivos admitieron el delito y fueron a juicio abreviado porque eran ellos quienes iban a los aeropuertos a recoger a las damas extranjeras que eran traídas con engaños para ser modelos, pero en realidad debían trabajar para el dueño del ex Catanas, Marco Cámara. Si bien la sentencia con la que cuentan ahora no es proporcional a todo el daño que hicieron a tantas mujeres, es una luz que nos indica que tenemos que seguir avanzando dentro de este proceso. A lo largo de estos cuatro años nuestra vida ha corrido peligro y hemos sido víctimas de un sinfín de amenazas, no solamente mi persona, también mi abogada y su familia, por lo cual pedimos a las autoridades que tomen mucha atención dentro de este proceso. Los policías curiosamente mencionaron aquella vez que la ex ministra Nemesia Achacollo y el expresidente de la Cámara de Diputados perteneciente a la bancada del MAS, Víctor Borda, sabían de esos delitos según la abogada Paola Barriga. Desde el inicio cuando mi defendida era juzgada también por la sociedad estableciendo por qué una hija tenía que denunciar a su padre, es que habríamos empezado una lucha sin precedentes, tomando en cuenta de que dentro de este entorno existe toda una red criminal. Estamos evidenciando que existían policías de uniforme, estamos evidenciando funcionarios públicos que se prestaban a este juego y todo lo que mi defendida inicialmente habría señalado cuando su padre le decía de que ella no tenía las condiciones para denunciarlo, de que solamente era por interés, el día de hoy después de seis años hemos podido advertir que se han demostrado con cincuenta y dos pruebas absolutamente objetivas que todo lo que dijo mi defendida se ha podido probar. Y es el Tribunal Séptimo de Sentencia de la Ciudad de La Paz a cargo de la Presidenta Solveja Pinto quien habría establecido una condena con la pena máxima hacia el propietario de este lenocinio, Marco Antonio Cámara Rodríguez, por el delito de trato y tráfico de personas, como bien lo señalabas, por quince años sin derecho indulto en el recinto penitenciario de Chonchocoro, tomando en cuenta de que en San Pedro también abrió su pequeño Catanas, hace poco encontraron a dieciséis jovencitas al interior de San Pedro y fue por eso que tuvieron que castigarlo y enviarlo a Chonchocoro, sin embargo con sus artimañas y siempre tratando de mostrar que se encuentra delicado es que ha sido trasladado nuevamente a San Pedro, pero ahora una vez que se confirme esta sentencia, él va a ser trasladado a Chonchocoro.